no ven a nuestra señora de guadalupe sexto día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido propongo enmendarme y confesarme a su tiempo y ofrezco cuanto hiciera en satisfacción de mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita que me perdonéis y me des gracias para nunca más pecar así lo espero por intercesión de mi madre nuestra señora la virgen de guadalupe amén dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce virgen maría dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce virgen maría dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce virgen maría oh santísima virgen maría de guadalupe que bien dice a tu soberanía ese tapete que la luna forma a tus sagradas plantas hoy hazte con invicta planta las vanidades del mundo y quedando superior a todo lo creado jamás padeciste el menguante de la más ligera imperfección miserable de mí señora que no sabiéndome mantener en los propósitos que hago no tengo estabilidad en la virtud y sólo soy constante en mis viciosas costumbres duélete de mí madre amorosa y tierna ya que soy como la luna en mi inconsistencia sea como la luna que está a tus pies esto es firme siempre en tu devoción y amor para no padecer los menguantes de la culpa haz que esté yo siempre a tus plantas por el amor la devoción y ya no temeré las menguantes del pecado sino que procuraré darme de lleno a mis obligaciones detestando de corazón todo lo que es ofensa de mi dios amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal dios te salve maría llena eres de gracia señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén letanías en honor a nuestra señora de guadalupe señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros dios padre celestial creador a través del cual vivimos ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima eternidad un solo dios ten piedad de nosotros perfecta virgen santa maría de guadalupe ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre de américa ruega por nosotros santa maría de guadalupe estrella de la nueva evangelización ruega por nosotros santa maría de guadalupe perfecta y eterna virgen ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre del verdadero dios ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre digna de honor y veneración ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre más misericordiosa ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre de quienes te aman ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre de quienes confían en ti ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre de quienes te lloran ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre de quienes te buscan ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre que cura todos nuestros dolores miserias y penas ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre quien alivia nuestros sufrimientos ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre que nos mantiene bajo su mirada compasiva y misericordiosa ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre quien nos muestra su ayuda amor y compasión ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre quien elige a aquellos que son humildes y simples ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre quien nos repaga amorosamente todos los que la sirven ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre quien nos tiene bajo su mantilla y su protección ruega por nosotros santa maría de guadalupe madre quien nos lleva en su brazo ruega por nosotros santa maría de guadalupe fuente de nuestra alegría ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo sálvanos o señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo hoy en oso señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros o señor ruega por nosotros o santa madre de dios para que podamos ser dignos de las promesas de jesucristo oremos omnipotente y eterno dios tu mensaje de misericordia encomendado a la virgen perfecta santa maría de guadalupe invita a todos tus niños a colocar toda su confianza en ti a través de la intercesión de la madre de tu hijo haz que tu mensaje de misericordia encienda nuestros corazones para que podamos ser heraldos fieles e instrumentos de esta divina misericordia para el mundo te pedimos esto a través de nuestro señor jesucristo tu hijo quien vive y reina contigo y el espíritu santo un dios por los siglos de los siglos amén nuestra señora de guadalupe ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén